Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creador Por la mano de Dios, por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Muy buenos días Muy buenos días Le damos gracias a Dios Que una vez más estamos en este lugar Dándole toda la gloria y toda la honra A nuestro Señor Jesucristo Este es el día que hizo el Señor Dice su palabra Nos alegraremos y nos gozaremos en él Un saludito a todas las personas Que nos escuchan Todos los días De lunes a sábado Sean muy bendecidos En esta mañana Estamos contentos Estamos alegres Bendecidos Porque Dios ha sido bueno para conmigo Si usted ya se levantó Dele gracias a Dios Abra su boquita Y dígale gracias Señor Porque permitiste levantarme Porque me permitiste abrir mis ojos Y bueno ya Si usted todavía trabaja el día de hoy Bueno pues váyase a su trabajo Con gozo Con alegría Con una mente positiva Creyendo en las palabras En las promesas Que nuestro Señor Jesucristo Nos ha dado Y bueno ya es sabadito Una vez más Estamos Como corre el tiempo De verdad Un tiempo va volando Y bueno Ya estamos una vez más Aquí con un grupo de mujeres Así que bienvenida Erandi Pastora buenos días Buenos días a todos los que nos escuchan Es un privilegio estar aquí Prepárese Hace frío Pero tómese un cafecito Aquí me estoy tomando mi cafecito Sea muy bendecido Y escuche la palabra de Dios Buenos días Así es Andi Buenos días Hola que tal Muy buenos días Buenos días Morelia Ya levántese Hágase su cafecito Como dice aquí la güera Ahorita le voy a decir Que me de tantito Ya es día para Despa Despa Escuchar la palabra de Dios Disponga su corazón Y bienvenidos Buenos días Morelia Ya es tiempo de despertar Les damos la más cordial De las bienvenidas Recordando que El tema de hoy Es algo importante Abra bien sus oídos O está atento Su corazón a la palabra Como dice nuestra pastora Bajo la luz de la palabra Y que todo lo que hagamos Lo hagamos con excelencia Bueno en esta mañana Podemos decir que Que Dios es bueno ¿Verdad? Y nos da ese Ese gran privilegio La bendición de poder estar compartiendo Una vez más la palabra de Dios Que es lo que nos agrada Y además dice la palabra Que es viva y es eficaz Y es más cortante Que toda espada de doble filo Así que esta penetra Hasta partir el alma Dice y las coyunturas Los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Así que si usted ya está listo Yo sé que Dios Va a hablar a su vida Recuerde que al que cree Todo es posible Y bueno tenemos una línea telefónica También 314 Si es 14 chicas Ya no recuerdo 314 324 324 Perdón Perdón 324 4466 Ya ando yo con otra línea telefónica Pero es 324 4466 Si usted quiere compartir con nosotros Alguna opinión Alguna oración Pues le pedimos Que nos llame Nos llame en esta hermosa mañana Y la verdad que bueno Hemos estado hablando De temas que sentimos En nuestro corazón Y hoy tenemos un tema Sumamente importante La verdad que El Señor habla En nuestras vidas Y queremos hablar De los tiempos De los tiempos Tiempos de calidad O tiempos de que? De cantidad De cantidad Así que nosotros esperamos Que podamos dar Esos tiempos De calidad Y no Tiempos De cantidad Y yo tengo un pasaje Bueno antes de Entrar al tema Bueno este Vamos a darle Gracias a Dios Porque es una bendición Estar en este lugar Eran Y una vez más Nos llevas en oración Claro que si pastora Señor te damos gracias Por este día Señor Porque nos permites Ver tus misericordias Cada mañana Yo te pido Señor Por cada uno De los que te estamos Escuchando De los que estamos aquí Señor Que toquen nuestro corazón Que nos bendiga Señor Te pido por nuestros gobernantes Por nuestros líderes Señor Que pongas un corazón Tuyo en ellos Para que les des sabiduría Para gobernar tus naciones Para gobernar a tu pueblo Bendice pues este día Señor Y a nuestras familias En nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén Bueno pues Decía hace un momento Tenemos un tema Bastante bastante interesante Debido a los tiempos Que estamos viviendo A las prisas De que parece que todo mundo Quisiera que se extendiera El tiempo Y decimos Bueno el tiempo es de 24 horas Pero aun cuando Sentimos que es de 24 horas Ya no nos rinde Porque el afán Y las actividades Que se tienen que realizar Son tantas Y nos pasamos La vida Tan ocupados Y haciendo tantas cosas Y yo creo que es importante Que el día de hoy Hagamos un alto Y digamos A nosotros mismos Estoy dando Un tiempo De calidad O un tiempo De cantidad Que no está funcionando En mi vida Ni en la gente Que nos rodea Hay muchas responsabilidades Hay muchos compromisos En la vida Parece que nunca Tiene Parece que nunca Tenemos el tiempo suficiente Para hacer lo que Tenemos que hacer Y hoy vamos a ver Esa responsabilidad Y vamos a tratar De aprovechar Al máximo El tiempo Pero un tiempo De calidad Así es Y como usted dice Ahorita estamos Con tantos afanes Que quisiéramos Que el día durara No sé 28 horas Y desgraciadamente Y desgraciadamente Es que ni siquiera Lo hacemos de calidad Vivimos afanados Vivimos a las prisas Y no le damos importancia A lo que realmente merece Que es nuestra familia Que es nuestra comunión Con Dios Pues vamos a hablar de eso Claro que sí Y eso es bien importante Erandy No sé Pero algo Algo ha pasado Yo creo que la palabra De Dios cumpliéndose Porque en tiempos pasados Yo sentía los días Larguísimos Nos alcanzaba para todo No había tantas carreras Teníamos tiempo hasta Bueno si se acuerdan La gente se salía Con su banquita Con su sillita Fuera A pasar un buen rato Y todo eso Ahora todo eso se ha perdido Eso ya no se ve Todo el mundo anda Este Afanado Con prisas Con carreras Y a veces hasta enojados Y molestos Porque pensando No me alcanza el tiempo Y le corro para acá Y le corro para allá Y hago esto Y hago aquello Pero aún todavía El tiempo me sale debiendo Así que Yo creo que hoy Dios va a hablar A nuestros corazones Y ver cómo podemos Nosotros administrar Ese tiempo Y no derrocharlo Porque también Derrochamos ese tiempo A veces haciendo Cosas menos importantes Que las que tenemos Que hacer Y hoy pues yo creo Que Dios va a hablar A nuestras vidas Sandy Claro que sí Pastora Como usted lo mencionaba Derrochamos el tiempo En estar pensando Cosas que no Ya no le dedicamos Tiempo a los hijos No le dedicamos El tiempo al marido O viceversa Este Y ya no Ya no se puede Ahora con lo de las redes sociales También se pierde Muchísimo tiempo Entonces ahí es la cantidad Que le dedicas A la red social Y la calidad Con qué calidad Es con la que La estás utilizando Si la estás utilizando Para bien Para hacer tareas Con tus hijos O realmente la estás Utilizando para hablar Y hacer cosas Que no Entonces esa es otra cosa Entonces es otro tiempo Una inversión en calidad Y en cantidad Como ves Y claro que sí Claro que hay Hay personas en ese tiempo Que están aprovechando Al cien Las redes sociales Olvidándose del tiempo Que pasa Porque dicen Solamente me voy a meter En el Face Cinco minutitos Y fueron cinco horas Seis horas Llegó el marido Y ni comida tienen Entonces en qué está Se está tomando el tiempo Después todo quiere Con prisas Empieza uno a ponerse Ansioso Enojado Y de hecho Es como un vicio Como un este Una adicción Esas redes sociales Vamos a hablar algo De lo que Se está viviendo En ese tiempo Dani Así es Y también otra cosa Pastora Al mencionar Las redes sociales Por ahí anda Circulando Se dice un dicho Que dice Que las redes sociales Nos acercan A las personas Que están lejos Pero nos separan De las que están cerca Entonces muchas veces Perdemos Más que perder el tiempo O bueno sí Perdiendo el tiempo En cuanto a ver La vida ajena En lugar de decir Bueno a ver En qué estoy fallando O qué puedo mejorar O cómo puedo invertir Este tiempo Y bueno usted lo mencionaba Se llega el afán Se llega un momento En el que Lo que no hiciste En seis horas Por estar perdiendo el tiempo Pues lo quieres hacer En media hora En cinco minutos Y qué es lo que pasa Pues la mamá ya está Toda histérica Con casi Arrancándose el cabello Gritándole a los hijos Este Haciendo las cosas De mal humor Y bueno pues Todo eso repercute En nuestros pequeños En nuestros jóvenes En el marido En la sociedad Como tal ¿No? Porque pues también Por esta misma cuestión Pues siempre andamos Todos acelerados Todos estresados Y bueno ya no valoramos Ni siquiera tenemos El tiempo Ni la oportunidad Para ver lo que está Aconteciendo a nuestro Alrededor O decir Wow Qué bonita mañana O en la noche Decir wow O sea Qué bonitas estrellas Qué bonita la luna O ay En la tarde estuvo Lluviosa Estuvo muy romántica Estuvo muy Muy apapachadora Por parte de nuestro padre Claro Y yo creo que es importante Que tomemos en consideración El tiempo que usamos Para hacer las actividades Que se tienen que hacer Y no enfocarnos Largos tiempos En cosas Que realmente Ni siquiera Nos sirven O sea Desafortunadamente Decíamos Hoy la pareja O el matrimonio El papá Mamá Tienen que salir A trabajar Y ya es un tiempo invertido Pero como decían ustedes Hace un momento Cómo Cómo Es la relación En casa Si solamente se llega Se hace lo que se tiene que hacer Se come Pero todo mundo En su mundo Ahora sí Con el teléfono Y haciendo lo que se hace Y sin calidad Puede ser una cantidad Con la que se esté Pasando de tiempo Pero en gritos En enojos En reclamos En No sé Momentos tensos Momentos difíciles Donde dice uno Wow Yo quisiera que eso no existiera Así es Y sobre todo Mira yo quiero leerle Proverbios 14 1 La mujer sabia Edifica su casa Más la necia Con sus manos La derriba Y es de lo que estamos hablando O sea Tu mujer ¿Qué estás haciendo en casa? Porque llegamos La mayoría trabajamos Y llegamos a comer Me quiero acostar Y agarramos el celular O nos ponemos a ver la novela Y los hijos se arriman Y aparentemente Los estamos escuchando Y nos quieren hablar de su vida Y no nos enteramos No nos enteramos Porque estamos afanados Con lo que estamos haciendo Y realmente Dios nos ha dado La mayor bendición Nuestros hijos Nuestra familia Porque no toda la gente Puede tener una familia Y si nosotros La desaprovechamos Después que va a decir Dios A ver Dame cuentas de tu familia ¿Qué hiciste? Ay señor ¿Con qué lo compensas? Con zapatos Con juguetes Con videojuegos Con regalitos Con detallitos Pero es para Para compensar La calidad La calidad Pues que es calidad Jugar con tu hijo Gatear con tu hijo Correr con tu hijo Comer con tu hijo O sea Con tu esposo Darle tiempo a tu esposo Es una calidad Es una planeación ¿No? De decir Voy a pasar este tiempo Y voy a pasar por alto Pero hay ocasiones En que la familia Se reúne a comer Y este Y si el hijo Hizo algo que no está bien O la esposa Empieza a desarrollarse Un conflicto En ese medio Y lejos de Estar sabroso Lo que se está comiendo Ya ni se come Este Ya se pelean Ya se gritan Ya se dicen Y entonces Ahí hay que pensar bien ¿Qué es lo que está haciendo? Mire lo que dice La palabra de Dios En Efesios 5.15 Mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando Bien el tiempo Para que Porque los días son malos Realmente ahorita Los días son malos 244466 Nuestra línea telefónica Vamos a ir a una pequeña pausa Recuerda que para Dios No hay nada imposible Y al que cree Todo es posible Regresamos Dios reina en nuestros corazones Regresamos Regresamos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Solo tienes Solo tienes Pena y tristeza El futuro Un cierto esperar Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces Muchas veces Yo me siento Igual que tú Y el corazón Y el corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Dice esta canción Puedes tener paz En la tormenta Díganme ¿Quién no necesita Paz en este tiempo? Las premuras Las carreras Y todo lo que se tiene Que hacer Lo que necesita Este mundo Es paz Tanto conflicto Que hay alrededor Del mundo ahorita De verdad Que nos habla De la falta De paz Que hay En el ser humano Y bueno Por tantas actividades Y tantos compromisos Y tantas cosas Que pretendemos hacer Caemos también En un tiempo Dice ya no aguanto más Ya no soporto Y hay gente Que está deprimida Gente que está En situaciones Bien difíciles Este Psicológicamente hablando Y bueno Pues yo pienso Que ese es el tiempo De confiar en Dios Ese es el tiempo De buscar su rostro Es el tiempo De decir Señor Ya le busqué Por aquí Por allá Por todos lados No encuentro la mía No hallo la paz Yo quiero decirle Que Jesucristo Es el único Que puede dar Paz a nuestros corazones Y que si usted Dispone su mente Su corazón En este día El Señor Le va a tocar Y usted va a experimentar Esa paz Dice su palabra Que sobrepasa A todo entendimiento Así que si alguien Necesita paz Acérquese al Señor Y queremos invitarle A que asista con nosotros A nuestras reuniones En el Hotel Diana del Bosque Estamos ahí A partir de las 10 de la mañana Con este seminario De finanzas Que ya bueno Está a punto De culminar Y a las 12 del día Tenemos nuestro primer Servicio dominical La verdad que Si usted quiere Experimentar La bondad de Dios Quiere experimentar La misericordia Quiere experimentar La paz Venga y expóngase La presencia de Dios Porque sé que el Señor Va a empezar a sanar Muchas heridas Y bueno También tenemos Nuestro servicio A las A las 6 de la tarde Así que si usted dice Ya no pude a las 12 Véngase a las 6 Pero vamos a dedicar De tiempo a Dios Y un tiempo Como decíamos Un momento De calidad Así es Un tiempo de calidad Y no de cantidad Estábamos hablando Estamos hablando Del tema de la calidad A la cantidad En la familia Porque Nos dedicamos a todo Y usted así como está diciendo Pastora Buscamos de todo Buscamos mil cosas Menos a Dios Pero créame que la verdad La solución Está en Dios Cuando nosotros volteamos A nuestra mirada a Dios Nuestra vida cambia Radical De verdad radical Dios es bueno Dios es misericordioso Y Él nos saca adelante Él nos ayuda Y nos da fuerzas En la situación que estemos Él siempre pone Esa semillita Esa luz Esa fuerza Esa fortaleza Lo que tú necesites Esa es el consuelo Y Él nos saca adelante Y de verdad Yo estoy enamorada de Dios Mi padre Porque he visto Las maravillas Que ha hecho en mi familia Y así como las ha hecho En mi familia Pues las puede hacer en todo Yo una vez comentaba Yo quisiera gritarles A toda la gente Lo que Dios ha hecho En mi vida Porque muchas veces Con esto del tiempo Que andamos afanados Lo menos que hacemos Es voltear a ver a Dios Lo menos que hacemos Es leer la palabra Y la solución Está en la palabra En la palabra de Dios Claro que sí Erandy Y mucha gente Si tú te fijas Las invitas a la iglesia Es que no tengo tiempo Es que no tengo tiempo Cuando venga el Señor Va a decir Es que no tengo tiempo De también De atender Imagínate Que en algún momento Leí algo así De que si Dios tuviera Una línea telefónica Y que tuviéramos que pasar Por todo el protocolo Que se hace En las grandes empresas De que nos ponen Una grabación Y que espérese Y que comuníquese Y a donde quieres llegar No le llegas Atención a clientes Atención a clientes Te dudas Declaraciones Sino tenemos que ser Administradores del tiempo Yo leía este pasaje De Efesios 5.15 La Biblia Nos instruye Cómo debemos Ser diligentes Cómo podemos Aprovechar el tiempo Dice No sean sabios Sino necios Y a veces creo Que en esta generación A veces queremos Ser más necios Perdiendo el tiempo En Bueno ahorita Estamos hablando De las redes sociales Que es algo Que está Afectando Es cierto Que la tecnología Y todo lo que Ahorita podemos ver Es impresionante De cómo funciona Pero también Este Y ha beneficiado En muchas cosas Pero también Ha perjudicado Muchísimo Al ser humano Porque ya no hay relación Si Yo me imagino Que En la casa Bueno no me imagino Lo hemos vivido Y yo creo que Hemos puesto normas Reglas Sabes que Cuando estemos en la casa Aquí hay un cestito Decíamos la vez pasada Vamos a poner Todos nuestros celulares Y vamos a platicar Pero después De repente se oye Así como un silencio Porque no se tienen Ni que platicar Y Como que el celular Está haciendo ojitos Así como que ya lo agarre Porque ya necesito Hablar esto y aquello Entonces La palabra de Dios Nos invita a ser sabios Así es Pues ahorita Que menciona eso Y bueno En el corte anterior Mencionaba De que muchos valores Habían perdido Yo recuerdo Que cuando estaba No sé Secundaria Preparatoria Y ya había coyotes Todos los domingos Era domingo familiar Y yo me acuerdo Que donde vivíamos Era un patio grande Y era de Se llegaba a la hora De la comida Y era sacar una mesa Sacar todo En lugar de comer Ese día en el comedor Nos tocaba comer en el patio Y eran horas Y horas Y horas De convivencia familiar Le estoy hablando Que pues era Mi señor padre Mi mamá Mi abuelita Mi hermana Y yo Entonces Se nos iba Toda la tarde Y ya hablábamos De una cosa Y hablábamos De otra Y nos reíamos Por una Y reíamos Por otra Y llorábamos Y más Ahorita desafortunadamente Por las situaciones Como usted lo mencionaba De que tanto papá Como mamá Tienen que salir a trabajar Bueno pues las situaciones Han ido cambiando Pero déjeme decirle A todos los que nos están Escuchando Que eso no sea impedimento Que no sea un límite De pasar tiempo Con la familia Yo a mis hijos De repente les digo Vénganse Vamos a sonsear un rato Entonces empezamos Y yo ¿Y qué vamos a hacer? Y sale mi hija Con alguna ocurrencia O sale el niño Con alguna otra ocurrencia O vamos a hacer manualidades Y ahí estamos O sea Al grado de que mi hijo Ahí le tengo Un rectángulo grande De cartón Y dice ponme mis alas Porque voy a volar Entonces ahí le estoy Poniendo las alas Y ahora vamos a volar Y que vamos a hacer Las burbujas Y pueden ser 5, 10, 15 minutos Lo que se le dedique Pero es un tiempo De calidad Es un tiempo Donde el niño Se siente importante Donde el niño Se siente que es su tiempo Que es su espacio Entonces Ahorita pues estamos Trabajando nosotros En ese aspecto Porque Pues hasta ahorita Ellos Ellos resienten Las ¿Cómo se diría aquí? La presión O los afanes Que tenemos nosotros Como padres Porque luego de repente También andan igual Entonces Oye No sé Tengo tarea O esto O lo otro Entonces Luego nos preguntamos ¿Por qué mis hijos? O en qué momento Mis hijos Se convirtieron en esto O en qué momento Mi hijo dejó de ser mi hijo Y se volvió un completo Desconocido O los hijos Bueno En qué momento Mi mamá me va a dedicar tiempo O en qué momento Realmente les importa Entonces Muchas veces Porque yo lo llegué a hacer En la adolescencia Reconozco No conocía de Cristo Tampoco Yo le eché muchas cosas En cara a mi A mi mamá Que la verdad Me avergüenzo De haberlo hecho En su momento Pero Si llegué Dentro de todo Lo que le dije Fue O sea Tú quieres compensar Con cosas materiales El tiempo Que no nos dedicas ¿No? Ahora que soy madre Así como de que Ay O sea Trato de no caer en eso Precisamente Y estamos viendo Que es una realidad Porque hablábamos De la mujer Que salimos los dos Salimos a trabajar Como está la situación Tenemos que trabajar Para que alcance Porque ahorita está difícil Pero hacemos eso Muchas veces O sea Lejos de dedicarles tiempo A nuestros hijos A nuestro esposo Este Compensamos con cosas materiales Y hay una soledad tremenda En los hijos En el marido Luego muchas mujeres Nos quejamos Ay pero por qué O sea Por qué empieza la infidelidad Por qué mi marido Empieza a voltear los ojos A otra persona ¿Cómo no? O sea Le estoy dando tiempo de calidad Le estoy dando cantidad ¿Cantidad en qué? En pelear En darle queja De mis hijos En hacerle caras En no, 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 no Vamos a darnos un tiempo Para nuestra familia Para nuestros hijos Para nuestro esposo Hablaban hace rato O sea Es increíble Estábamos comentando De que Cómo los hijos Crecen Y nos damos cuenta Sobre todo Que estamos mal Que estamos mal Que estamos mal Y que tenemos que Enderezar nuestro camino Y este Y voltear a ver también A nuestros esposos Porque muchas veces Las mujeres La casa Los hijos Este El trabajo Todo Y nos olvidamos A veces decimos Saber qué Qué tipo de amistades Tienen Qué están viendo En televisión Qué Este A dónde están yendo Qué están viendo En el internet O sea Todas esas cosas A veces como padres Nos lo ignoramos Porque para nosotros Es tiempo Invertirles En A ver Voy a sentarme Un ratito contigo A ver qué estás viendo O voy a hacer esto Y a veces Los niños Crecen Se les va rápido El tiempo Y cuando menos Acordemos Ya los hijos Ya no quieren estar Con nosotros Primero nosotros Queríamos Digo ellos Los niños Los hijos Querían estar con nosotros Pero como nosotros En nuestros afanes No tuvimos ese tiempo Para dárselos ¿Por qué? Porque no queríamos Que carecieran de nada Y queríamos darles De todo Y trabajando Horas extras Para que no les altera Y los hijos solos Y llega el momento En que los niños Ya empiezan Papá que mira No, no tengo tiempo Y no tengo tiempo Y no tengo tiempo Y llega el momento Cuando los jóvenes Ya están Los niños Ya llegan a jovencitos Los que no tienen tiempo Para nosotros Son ellos Vamos a ir a una pequeña pausa 3-24-44-66 Nuestra línea telefónica Llámele porque Sandy Se nos quiere dormir por ahí Así que vamos a esta pausa Regresamos Dios reina en nuestros corazones Regresamos Regresamos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Señor te damos gracias Porque tu Dios Siempre Nos ha sostenido Con fuerza Y con poder Señor te decimos Que ti sea la gloria Y el imperio Por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo Dice amén Amén El apóstol Pedro Escribe En el capítulo 5 Verso 10 Nace Dios Nace Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria Eterna Los perfección Los perfección Y afirme Y afirme Fortalezcan Y establezcan Y establezcan A Él Sea la gloria A Él Sea el imperio Por los siglos Por los siglos Y afirme Amén 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 Una vez más. Estamos de regreso aquí en tu programa, es tiempo de despertar, le damos gracias a Dios por tu vida, si estás escuchando. Bueno, pues gracias a Dios por las personas que nos están escuchando, saludos a la familia Amesola del Distrito Federal, por ahí nos están escuchando, gracias a Dios. Y felicita pues a estas muchachas en la cabina. Dios les bendiga, gracias por este, estas son llamaditas de verdad que nos anima y nos dice, bueno estamos trabajando y estamos trabajando para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y que nosotros pues podamos aplicar lo que la palabra de Dios dice. Decíamos, siempre decimos, es que no hay un manual que nos rija, claro que sí, el manual se llama Biblia y la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser diligentes. Por eso estamos hablando de los tiempos, cómo administra usted su tiempo, ustedes de los que anda corriendo no se ha detenido ni siquiera un momento para organizarse y decir, ¿saben qué? Este tiempo lo voy a dedicar para Dios, porque primeramente nuestro tiempo tiene que ser para Dios. Cuando nosotros lo dejamos para Dios, todas las demás cosas se van agregando y la verdad nuestro carácter cambia, andamos ahora sí como dijo, bien y de buenas dijo el flaco, ¿no? Y sentimos esa paz, entonces como tenemos esa paz podemos transmitirla y podemos llevar las cosas tranquilas. Así que yo le invito en el nombre de Jesús a que usted haga un alto y diga, bueno, ¿cómo estoy administrando mi tiempo? Realmente está funcionando, le dedico tiempo a Dios, le dedico tiempo a mi familia, me dedico tiempo a mí, porque también otra de las cosas que no hacemos es darnos un tiempo a nosotros y con tanta prisa y tantas carreras, pues quedamos exhaustos y ni siquiera nos damos tiempo y entonces vienen las tristezas, vienen las depresiones, vienen todas esas situaciones, ¿por qué? Porque pues andamos afanados, si las cosas no nos salen bien, olvídense. Pero también quiero recordarles que ya tenemos casi casi a la puerta nuestra, cena, gala de matrimonio, la verdad que la estamos esperando con mucha ansia. Sí, yo feliz, feliz y de verdad ansiosa porque les voy a compartir, le decía la pastora yo ayer, me dice mi esposo, ¿qué te vas a llevar? Te voy a sorprender. Y eso me emociona, ¿no? Me emociona porque, como usted dice, o sea, no nos damos ese tiempo y para mí es emocionante porque digo, voy a ver qué cara pone, ¿no? A ver qué gestos hace, ¿por qué? Porque muchas veces nos descuidamos, nos descuidamos nosotros ese tiempo para nosotras o para ellos se descuidan, están con el trabajo y es un mundo aparte y no nos dedicamos tiempo, entonces este va a ser el tiempo de dedicárselo a mi esposo y también el a mí y vamos a... A renovar. A renovar, yo estoy sorprendida, yo tengo en mi corazón que Dios va a hacer maravillas en los matrimonios, va a restaurar matrimonios y si ustedes tienen una situación difícil que diga que ya no se puede hacer nada, por supuesto que se puede, para Dios no hay nada imposible, mire, le estarámos, es el sábado, no, es el viernes 4 de septiembre. El viernes 4 de septiembre a las 8 de la noche en el Hotel Diana del Bosque, acuérdense que hace 8 días dijimos, de pipa y guante, nuestras mejores galas nos las vamos a llevar, va a haber sorpresas, va a estar excelente, pero sobre todo, la palabra de Dios que tiene para nosotros va a estar increíble, le invitamos, esperamos, pues, verle por ahí. Claro que sí, porque después tenemos ahí en el clóset un vestido que solamente compramos para un solo evento, sea una graduación de nuestros hijos, una boda, no sé, unos 15 años y el vestido está ahí guardado en el clóset. Sáquelo, póngalo, pero al 100 y póngase linda, linda, porque va a ser un tiempo bien hermoso, lo vamos a dedicar, va a ser una noche romántica, de verdad que Dios no está peleando con nada de eso, sino al contrario, yo creo que estamos al rescate de las familias, porque todas las reformas que han salido han sido para perjudicar, no para beneficiar. Si nosotros podemos ver lo que está sucediendo, nos espantamos, nos asustamos, no, pero no se trata de asustar, se trata de accionar, se trata de qué puedo yo hacer para rescatar mi familia, porque hoy los chicos van con una mentalidad totalmente diferente, sin valorar el matrimonio, ya no quieren compromiso, ¿por qué? Porque han visto tantos divorcios en sus padres desde pequeños, que ya el papá está con otra persona, mamá está con otra persona, nunca ha estado en el corazón de Dios que eso suceda. Y les invitamos de verdad que usted piense y venga, reconcíliese con su esposo, con su esposa, va a ser un tiempo en el que Dios va a hablar a nuestro corazón, por supuesto, porque el invitado principal se llama Jesucristo. Y sabe que yo voy a la Biblia y cuando nosotros vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, vemos las bodas de Canaán, iba a haber unas bodas y esta pareja, este matrimonio, invitó a Jesús y tuvieron un problema estando ya en la boda, estando en la fiesta, en el evento, y qué mejor que estuvo Jesús para solucionar ese problema. Lo mismo puede hacer hoy con nosotros, cuando permitimos que Jesucristo entre a nuestro matrimonio, entre a nuestro hogar, las cosas empiezan a cambiar porque Él está con nosotros. Sí, es bien importante, es bien importante la familia, el matrimonio, porque de dónde el ejemplo que estamos dando, ¿no? Luego vemos a los niños, vemos a los jóvenes y no hay necesidad de preguntar cómo te ven tu familia, no hay necesidad de preguntar cómo te tratan tus papás. Los hijos como hijos somos el reflejo de nuestros padres y si nosotros tenemos a Dios como nuestro padre, tenemos que ser el reflejo de Él, ¿sí? Entonces usted, yo le invito a que recapacite un poquito, ¿cuál es el actuar de sus hijos? ¿Cuál es su familia? ¿En qué concepto están? ¿Por qué? No porque a la sociedad le interese, sino cómo está su familia con Dios. Cuando usted invita a Dios, mire, de verdad es como les decía hace rato, hay maravilla, nosotros lo hemos visto y no es que sea todo color de rosa, como dice el pastor, también hay problemas y en la palabra lo dice, pero Dios nos ayuda a que sean menos pesadas nuestras cargas, entonces es el momento, es el momento de verdad de que usted se anime, todavía nos puede llamar, puede ir a la iglesia el domingo a inscribirse para esta cena, de verdad yo creo que va a ser de bendición, créalo y dése esa oportunidad porque Dios le quiere hablar. Claro que sí, y esto va a bendecir a su familia, va a bendecir a sus hijos, yo creo que no hay nada más hermoso que ver la carita de un niño cuando papá y mamá se dan un abrazo, ¡guau! Así como que hasta aplauden, se sienten felices y eso da seguridad a nuestros hijos, entonces vamos a pensar un poquitito, ya no en nosotros, porque a veces decimos, ¡ay! es que ya se me acabó el amor, ¡ay! es que ya, no, ¿qué se acaba? Se acaba porque no se le da el mantenimiento, pero cuando nosotros empezamos a platicar un poquitito de cuándo nos conocimos, de cómo platicamos, de todas las cosas que marcaron nuestras vidas para bien y decimos, bueno, yo quiero reenamorarme, entonces usted reencuéntrese en esta cena de matrimonios y bueno, como decía Erandy, vamos a tener sorpresas, va a ser una noche romántica, una noche especial y sé que estamos al rescate de la familia. Así es, entonces, pues dese un tiempecito, acomode las cosas, vaya viendo dónde va a dejar a los niños y arreglar toda la situación. A final de cuentas, la respuesta, lo hemos dicho aquí, es Cristo, de todo está en Cristo Jesús. Entonces, si en un matrimonio no está Él, ¿qué podemos esperar, no? Entonces, por ahí dicen que un lazo de tres cordeles es difícil de romper. Y en un matrimonio, aquí lo correcto sería Dios, esposa, esposo o esposo y esposa, pero principalmente, Dios, no deje de interesarse, si ya tiene la inquietud de, bueno, puede llamar, aquí se le pueden dar los informes para esta cena, o si no, el domingo, como ya lo dijo Erandy, los podemos esperar a partir de las once de la mañana para que pueda pasar a inscribirse, porque recordemos que ya es este próximo viernes. No, y ya estamos sobre el cupo, o sea, ya rebasamos las expectativas, pero queremos darle todavía la oportunidad a algún matrimonio que está pensando todavía. No lo deje para la semana que viene, porque es probable que para la semana que viene ya no alcance, porque de verdad está teniendo una respuesta, pues, muy buena, gracias a Dios, por aquellos matrimonios que lo piensan y que dicen, bueno, vamos a darnos un tiempo, o que lo están platicando, ¿no? Porque a veces hay situaciones tan difíciles que ya el esposo no quiere, o la esposa ya no quiere, y están en un conflicto, y de repente dicen, bueno, vamos a hacerlo, si vamos a darnos esta oportunidad. Yo les digo, a todos aquellos matrimonios que están pasando por un tiempo bien difícil, bien difícil, que dicen, es que ya esto ya no se compone, es que esto ya no tiene vuelta de hoja, yo quiero decirles que para Dios no hay nada imposible, y que si Dios hablará a nuestras vidas, pues, seamos también sensibles, y decir, ok, yo sé que cuando yo me casé, hice un pacto, hice una promesa, hasta que la muerte nos separe, no hay que la otra nos separe, o las circunstancias nos separen, sino hasta que la muerte, dice por ahí, entonces tenemos que respetar ese pacto, y ver por nuestra familia, por nuestros hijos, y que el Señor nos bendiga, ¿no?, a todos, y que podamos caminar en armonía, familias fortalecidas, porque Cristo vive en nosotros. Así es, familias fortalecidas, es una palabra muy importante, porque ahorita, todo, está hablando usted de las reformas, todo lo que se está acomodando en la sociedad, hablábamos de los divorcios express, ¿no?, o de la unión libre, a Dios no le agrada eso, y no, o sea, yo digo, miren, gracias a Dios, de verdad, yo viví en una familia unida, mis padres siempre me inculcaron mucho amor, como comentaba Dani, ellos fueron de, vamos a salirnos a jugar, vamos a hacer deporte, de apapacharnos, de convivir, y ahorita, si usted pregunta en la actualidad a los jóvenes, ¿qué tienen de recuerdo de sus padres? No, pues siempre trabajando, me tocó estar a mí en una discusión algo desagradable, que le dice la mamá a su hijo, hijo, es que yo te quiero mucho, y el muchacho, pues ya joven, y el muchacho le responde, ¿me quieres? Si nunca estuviste, te la pasaste trabajando, y es de lo que hablábamos, o sea, a mí me pudo tanto, porque, bueno, yo estaba más joven, y me abrió los ojos para no hacer lo mismo con mis hijos, es difícil que le digan a una madre eso, imagínese, o sea, uno trata de hacer lo correcto, como decía usted ahorita, pastora, de salimos a trabajar, les queremos dar todo, que no sufran lo que nosotros sufrimos, pero eso no es calidad, eso no es amor, esas son cosas materiales, y como dice nuestro pastor, cuando Dios nos llame, no nos vamos a llevar nada, ni usted, ni los hijos, ni los nietos, nadie se va a llevar nada, vamos a tratar de hacer la diferencia, de cambiar nuestras familias, de fortalecerlas, porque también la mujer tenemos, yo creo que una de las bases más importantes en la familia, ¿no? Como usted dice, o sea, si yo veo a mis hijos, o mis hijos me ven más bien, que yo me abrazo con el papá, que me beso, que bromeamos, y todo eso, ¿qué van a anhelar nuestros hijos? Eso, yo quiero una pareja igual, pero desafortunadamente también yo veo puros pleitos, puras broncas, hay golpes, hay infidelidad, y la mamá se agacha, o el señor, porque también los hombres son agredidos, y nos callamos, y los hijos todo ven, no lo hablan, pero todo observan, ¿sí? Y eso se queda en su corazón, ¿y qué va a pasar? Pues al rato los hijos van a buscar eso, una pareja que les dañe, que les lastime, porque es lo que les estamos inculcando, pero hoy, hoy podemos romper con eso, pastora, porque Dios nos quiere bendecidos. Claro que sí, y también tenemos que recordar que los hijos, no todo el tiempo van a estar chiquitos, habrá momentos en los que decíamos hace un momento, que ellos crecen, ellos crecen, ellos no se quedan así de chiquitos toda la vida, y cuando nosotros ya queremos convivir con ellos, resulta que ellos ya se nos fueron de las manos, ya no quieren convivir, entonces, pues yo creo que los que tienen hijos pequeños, pues es tiempo de reflexionar y pensar, los que ya tenemos hijos grandes, pues tratar de unirlos, pero si también ya están casados, bueno, pues el tiempo que ellos puedan dedicarlo a su familia, pues también es importante, ¿no? Y nosotros como padres, pues también, pues disfrutar a los nietos, ¿no? Y luego, este, se casan ellos y queremos disfrutar a los hijos, entonces ahí es donde las mamás ya entramos y ya como suegras, no, hijo, te quiero conmigo, te quiero conmigo, y el hijo también ahí, ¿no? A las faldas de uno y tampoco es bueno, tampoco es bueno, la palabra dice que cuando uno se casa, se hace una sola carne y ellos se tienen que apartar y es una familia aparte, aunque nos duela a los papás, pero es por su bien, es por su felicidad, ¿por qué? Porque ya no es momento cuando ya están grandes, que ya están casados de nosotras como mamás, querer manipular sus vidas, ¿no? Vamos a darle la oportunidad de que sean felices. Y queremos decir, es que hoy sí le voy a dar calidad. Yo encontraba, bueno, me gustó esta frase de Brad Henry que dice, la familia es la brújula que nos guía en la inspiración para llegar a grandes alturas y nuestro consuelo cuando fallamos. A final de cuentas, ¿quiénes después de Dios están contigo, no? Ahí es donde dices tú, en las buenas y en las malas, por eso es importante el convivir con nuestras familias, es importante convivir y pasar tiempo de calidad, así sean cinco minutos, pero son cinco minutos que son para ellos, y son cinco minutos en los que tu completa y total atención está dedicada a tu pareja o a tus hijos. Entonces, simplemente, si tienes niños chiquitos y llegan y te enseñan un dibujo y sus garabatitos que tú dices, bueno, esto es un árbol, es una silla, ¿o qué es? ¡Mamá, hice esto! Tú así como de que, ¡guau! Para ti que sea la máxima obra de arte que te puedan estar presentando, porque ellos lo van guardando en su corazón, lo van atesorando. Entonces, son momentos o son recuerdos en los que ellos, cuando sean grandes van a decir, ¡ah, sí es cierto! O van a anhelar estar o convivir con su familia, y decir, ¡vente a la novia o a la esposa! ¡Vente, vamos un rato con mi mamá o vamos un rato con mi papá, con mi ser andy! Tampoco es de uno como futura suegra estar ahí encima metidos, ¿no? Porque, bueno, el casado casa quiere, ¿no? Pero sí, desde ahorita es importante irles enseñando los valores, irles enseñando la importancia del tiempo, la importancia que se tiene de pasar con los hijos o con la pareja, ¿no? Y la verdad que tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice, porque los días son malos, y hay días muy malos. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por tu amor, oh Dios. Dios, con tus manos caladas por mí, me has calado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Dios, Dios, con tus manos caladas por mí, me has calado, Señor. Dios, con tus manos caladas por mí, me has calado, Señor. Te damos gracias a Dios por tu vida, gracias por estarnos sintonizando en esta hermosa mañana, que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, y que este tema que estamos tocando sea de gran bendición, y tú puedas decir, voy a organizar mis tiempos y aprovecharlos al máximo. Yo sé que Dios los redime, y bueno, también yo quiero decirles que cuando nosotros dedicamos un tiempo para Dios en oración, en lectura de la palabra, pues buscando su presencia, es un tiempo hermoso que de verdad no sabemos cómo nos rinde. Cuando dedicamos tiempo a Dios, Dios hace que nuestro tiempo rinda y que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él nos bendice, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro esposo, con todo nuestro entorno, y no estar de malas, estar enojado, que no vemos bien las cosas, y que cuando menos acordemos ya estamos tan metidos, una vez más repetimos, en los celulares, porque ahorita es una realidad esto, de que el Facebook jala a muchísima gente, todas las redes sociales y todo mundo en su onda, en su situación, y las familias, pues ahora sí que unidas en lo físico, podría decir, pero separadas emocionalmente, y queremos pedirles que se tome una conciencia de lo que se está haciendo, si realmente ves que tu familia está mal, que tus hijos van mal, porque después los hijos empiezan a salir, no sabemos qué amistades tienen, y como en casa no encuentran un refugio, no encuentran quien los escuche, y nosotros decimos, es que no tengo tiempo, espérate, más tarde, después te veo, y todas esas cosas, y resulta de que cuando nosotros queremos saber con quiénes andan, pues para qué te preocupas, si nunca te preocupaste cuando yo estaba chico, ahora de qué te estás preocupando, son palabras difíciles y fuertes, pero es una realidad que muchas mamás llegan a escuchar esas palabras, y qué triste que uno queriendo darles lo mejor, no lo supo, y después está lamentándose, que no nos lamentemos más, yo creo que es tiempo, si tiene adolescentes, si tiene jovencitos que no están casados, pues muéstrenle que les ama, que les interesa todo lo que ellos hacen, y bueno, darles ese tiempo, porque a veces nos metemos en tanto afán, o en nuestras mismas preocupaciones que no permitimos escuchar, y cuando menos acordemos estamos ya con un dolor de cabeza, porque no supimos escuchar. No, y luego hablando de corregir a nuestros hijos, siempre estamos peleando, 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 insultándolos, lejos de darles amor, miren, de verdad, hay tantos jóvenes que lo que necesitan es amor, porque muchas veces, ¿cuántas nos hemos oído? Ya vas a empezar otra vez. No, 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 no se trata de solo regañar y corregir, se trata de amar a nuestros hijos. Hay un foquito que nos va anunciando la falta de amor, la falta de atención a nuestros hijos. Vamos a observar, los mamás, papás, son muy importantes nuestros hijos, es la heredad de Dios en nosotros, y ¿qué les estamos enseñando? Vamos a ponerles un poquito de atención, deje una hora, dos horas el trabajo, deje el celular en su casa, déjelo, y dedíquese a sus hijos. Hay tanta necesidad de amor, tanta necesidad de que escuchemos también a nuestros hijos, a los jóvenes, y es ahí donde empiezan todos los problemas. ¿No? Como usted dice, o sea, si todo el día, o le dicen a uno, si todo el día, siempre estuve en la calle, yo viví en la calle, yo crecí en la calle, y ahora te quieres preocupar por mí, vamos a hacer la diferencia, que este es el tiempo donde realmente le demos importancia a lo que amerita importancia. A lo que realmente es importante. Sí, nuestra familia. Así es. ¿Por qué no ponemos a pensar que el día, que sea el día de hoy, ya no decir mañana, mañana o el rato, que sea el día de hoy, que sea el parteaguas para que tú puedas hacer la diferencia con tu familia, con tus hijos? Proverbios 22.6 nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mamás, papás, aquí está una de las claves, por aquellos de que digan, es que no tenemos un manual. Sí, sí lo hay. Proverbios 22.6. En Efesios 6.4 también nos dice, Dios dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Jóvenes, no digan, ah, sí ya, no me hagas enojar. También para ustedes hay, en Éxodo 22.12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Papás, jóvenes, adolescentes, estos tres versículos son clave para una diferencia. ¿Quieres marcar la diferencia? Empieza con eso. ¿Quieres marcar una diferencia en tu familia? ¿Quieres un tiempo de calidad y no cantidad? Empieza por acercarte a Dios, empieza por rendirle tu tiempo y tu vida a Dios y Él se va a encargar de ir acomodando, de ir modificando todo lo que estás teniendo ahorita. O sea, dices tú, bueno, me puedo, me preocupo. Bueno, sí, sí hay que preocuparnos, pero preocuparnos dentro de lo que Dios dice que debemos de hacer y deja de hacer y mejor empieza a accionar. Empieza a decir, bueno, solo por hoy, por ahí dicen en algún grupo, solo por hoy no voy a hacer esto. Bueno, solo por hoy o solo por estas dos horas el tiempo va a ser para mi familia. Teléfonos, celulares, tablets, lo que sea, a un lado. Entonces, es tiempo de accionar, es tiempo de tener tiempo de calidad y no de cantidad, porque el día de mañana ahí es donde vamos a estar. Ay, es que si hubiera, si hubiera. Mucha gente dice que el hubiera no existe. Yo te puedo decir que el hubiera sí existe y es un aquí y una hora. Es una decisión que tú tomas o no la tomas. Y, bueno, es cierto, pero también cómo podemos darnos cuenta de cómo estamos gastando nuestro tiempo. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, de verdad que no habrá tiempo que nos rinda. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios y nosotros empezamos a buscar a Dios y a caminar en el Señor, habrá calidad en nuestras vidas. Porque yo decía, ¿qué caso tiene que tú quieras pasar un tiempo con tu familia, pero si el estrés, el afán, las preocupaciones te hacen ser explosivo, quieres descansar, quieres decir, ya, ya, quiero estar tranquilo, pensando que hay mucho a tu alrededor, pero realmente estás vacío, estás hueco. Necesitas a Dios en tu vida y yo te invito, de verdad, con todo mi corazón, que invitemos a Jesucristo a que reine en nuestras vidas. Y que no es religiosidad ni nada de esas cosas que pudiera pensar la gente. Porque le dice, es que quieren que esté la iglesia y yo, la verdad, no me gusta. Y no sé qué, esas cositas, no. Pensando, pero yo creo que cuando se practica una religión, estamos cerrados, estamos mal y seguimos en lo mismo. Pero cuando practicas una relación personal con tu Padre Celestial, las cosas te cambian. De verdad que algo en lo sobrenatural sucede en tu vida y no vuelves a ser el mismo y llega a esa paz que tanto anhelas. Entonces yo te digo en el nombre de Jesús, primero, busca a Dios con todo tu corazón. Sirve a Dios, de verdad. Y en segundo lugar, bueno, pues vas a atender a tu familia, te vas a dar ese tiempo. Y dejar esos ladrones que nos roban el tiempo. Un ladrón es la televisión. Otro ladrón son las redes sociales, de verdad, que son las que nos roban el tiempo. Y decimos cuando menos acordamos, es que cómo es posible si agarré el celular un ratito y ya son las 4, 5 de la tarde, pues cuánto tiempo. Bueno, hay gente que ni siquiera está consciente ya en eso. Hacen las cosas así como en automático por estar metidos en la información y en esas cosas del Internet. Entonces hay ladrones que nos roban, hay ladrones que nos secan el alma y nos dejan sin ser productivos. ¿Por qué? Porque estamos en esas cosas que sabemos, algunos de los que están escuchando sabemos de lo que estamos hablando, de que se mete tanta información basura en nuestra mente que al ratito andamos ya con depresiones o con tristezas o con cosas que no. Entonces debemos nosotros de agregar a nuestra familia a nuestro día. O sea, decirle, ¿sabes qué? A lo mejor hoy voy a salir un poquito, 5 minutos antes de mi trabajo y voy a pasarla con mis hijos, los voy a llevar a tomar un helado, voy a disfrutar la compañía de mi esposa. Ahorita podemos decir los matrimonios están como están porque es el tanto afán y llega el fin de semana y no se dio la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Mi amor, te invito a un helado o vamos a tomarnos un cafecito o vamos a platicar un ratito. ¿Por qué? Porque los afanes, el estrés y todas las necesidades nos llevaron a desconectarnos totalmente de los unos de los otros y entonces ahora estamos sufriendo consecuencias. Entonces hay ladrones, hay que identificar esos ladrones que están robando nuestro tiempo, que están haciendo que no seamos tan productivos y bueno que también podamos nosotros decir, Señor, ayúdame a ser un organizado en mi tiempo y aprovecharlo bien porque los días, los días son malos. Así es y hemos hablado que estamos en los tiempos finales, qué cuentas vamos a dar, ¿no? Qué cuentas, qué vas a hacer, qué quieres para tu vida. No sabemos cuántos días nos quedan. Y es importante también estar en comunión con Dios, leer la palabra. Ahorita Dani comentaba eso. En la palabra dice esto y esto. Exactamente. La palabra es un manual para todas las situaciones. Sí, si nosotros nos vamos a estudiar la Biblia, ahí vamos a encontrar respuestas. Estar en oración, estar en comunión con Dios. Mire, de verdad, sana, sana, restaura. Y es hermoso sentirse, no te sientes solo. Siempre está Dios, pero sobre todo también dice la palabra que debemos congregarnos. Sí, entonces yo te invito a que lleves a tu familia. Aquí eres una familia restaurada, una familia fortalecida. Te invito a que te congregues y a que te congregues con nosotros si no estás yendo a una iglesia, a la iglesia Fuente de Vida en el Hotel Diana del Bosque. Nuestra pastora comentaba, los servicios son los domingos a las 12 y a las 6 de la tarde. Y tenemos el seminario de finanzas a las 10. Entonces, también estás invitado. Y también el jueves, que es jueves de milagros. Mire, de verdad, hemos visto la mano de Dios en muchas personas, muchos milagros. Si usted necesita de un milagro de este, le invito a que se congregue. Lleve a su familia. Y mire, de verdad, es una inversión que no se va a arrepentir. Entregar primero a su familia a las manos de Dios. Y Dios va a ser el que guíe nuestras familias y el que las fortalezca y el que nos llene de amor y de gozo. Claro que sí. Bueno, ya casi nos ha terminado el tiempo y queremos insistir con los matrimonios. Si algún matrimonio nos está escuchando, no lo deje para mañana, lo que puede hacer hoy. Dese esa oportunidad y, bueno, vamos a decirle. No diga, es que no tengo tiempo. Usted diga, me voy a dar ese tiempo porque sé que lo necesito, porque sé que mi esposa, mi esposo lo necesita. Y va a ser un tiempo excelente, un tiempo romántico, porque la verdad que así va a estar. Y, bueno, con una palabra de Dios para nuestras vidas. A veces hacemos muchas cosas por la ignorancia, porque no sabemos qué dice la palabra de Dios al respecto del matrimonio, respecto al divorcio, respecto a la familia. Y nosotros estamos ignorantes haciendo o deshaciendo las cosas o pensando que es lo correcto. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Y a veces decimos, es que yo creo que estas heridas que tengo son tan profundas que no se van a sanar. O esta situación que pasó en mi casa, creo que no. Yo con mi esposo ya jamás lo voy a amar. O a mi esposa jamás la voy a amar. No digas esas palabras, porque nosotros, yo creo que cada una de las que estamos aquí podemos dar testimonio, porque nadie está exento de sufrir sus situaciones, esos problemas, y pasar por esas crisis. Pero, ¿cómo superarlas? Y cuando uno piensa que no lo va a poder, que dice, ya, es que no, no es posible que yo pueda volver a enamorarme de mi esposo o de mi esposa por tantos daños que se ha hecho, yo te digo en el nombre de Jesús, algo sucede y Dios toca nuestras vidas, nuestros corazones, y cuando menos acordamos otra vez estamos bien enamorados. Así que el Señor traiga paz a nuestras vidas y nos despedimos, chicas. Así es, Dios les bendice y de verdad, llénese de gozo, llénese de amor, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así es, Dani, nos despedimos. Educar no es llenar un vacío, sino encender una llama. Que tengan un excelente día y todo lo que hagan, hacerlo con excelencia. Claro que sí, y no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Le bendecimos en el nombre de Jesús, le damos gracias a Sandy, que estuvo en el teléfono, y a Pablito, que nos estuvo en controles. Sean muy bendecidos, nos escuchamos el lunes. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más, para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz. Es tiempo de despertar. ¡Gracias! ¡Gracias!